En la web www.yoseta.cl ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Taconeras. Lunes nuevamente. Yo estoy cansada. De los que nos están escuchando y viendo en este minuto en www.yoseta.cl Algunos. Yo sé que la Claudia por ahí vio los Globos de Oro porque me comentó que estaba viendo los Globos de Oro para después comentar aquí en Taconeras. Terminaron tarde. Tipo una y media. Más o menos una y cuarto se dio el último premio de Mejor Película. Así que tengo sueño. Tengo caña. Tengo sueño. Caña laboral. Caña laboral. Claro. Así sí. Y esa voz que escuchan ahí es porque por petición de todos ustedes este 2018 nadie le quita su espacio a Lenka Carvalho. ¿Cómo estáis, Lenka? Seremos compañera. Aquí todos los lunes. Firme junto al pueblo. Aunque sea vacaciones. Aprovechenla hoy día porque ya se va. Sí. Lo único que no traje es la bolita de cristal para contarles quiénes van a ser en el nuevo gabinete de Piñera. Pero vamos a hablar de otra teleserie. Sí. Tanto más buena como... Pero ahí mencionaste a Piñera. Dijo que después de la visita del Papa va a anunciar su gabinete. Es súper. Así que igual le dejamos a la Lenka tranquila sus vacaciones. No nos la vamos a molestar. ¿A dónde te vais? Me voy a Pucón. Qué rico. Igual la podríamos molestar. Y ahí que desde la playa, desde, perdón, ahí tiradita rico en el no sé en qué parte de Pucón te vais. O vais a estar por ahí escalando. Pucón alto o Pucón bajo. Claro. ¿En qué parte de Pucón vais a estar? Y ir leyendo los diarios y tú nos haces un despacho de lo que está sucediendo. Claro. Con mi copa de Aperón pertinentemente auspiciando. Claro. El despacho en directo. No, pero... Pero bueno, sí. Hoy día tenemos otra teleserie. Porque la Lenka viene cuando hay teleserie y de las buenas, 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 buenas. Y pucha que nos han tocado teleseries buenas, ¿ah? Esta está en pleno desarrollo. Aquí nos dicen como dónde mandamos coronas de flores, que en paz descanse. Sí. Y comentarios así ya nos están empezando a llegar. Huele a gladiolos. Ah, hoy día en el Consejo de la AC. Que es en una hora más menos, en 58 minutos más. Exactamente. Exactamente. Está muy complicada la cosa dentro de la democracia cristiana. Es un lugar común, decirlo a esta altura, un lugar común, decirlo de hace rato, que viene mala la cosa. Viene muy complicada desde, se diría, que Jorge Pizarro renunció a la democracia cristiana como su presidente. Y desde mucho antes también. Desde que renunció, recordemos, involucrado y formalizado a esta altura por el caso de Boleta a SQM. Tras lo cual, asumió Carolina Goit, con su discurso tan lindo, tan épico, para el funeral de Patrizuelo. Que se las mandó. Se las mandó, la catapultó. Se mandó una obra a Winfrey. Sí, se mandó una obra a Winfrey. Exactamente. Y eso también fue desatando las punas de poder internas que existen, siempre han existido, dentro de la democracia cristiana. No la tuvo fácil Carolina Goit como presidenta de la democracia cristiana. Menos fácil la tuvo cuando decidió ella ir a candidata presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué no la tuvo fácil Carolina Goit? Dicen que Carolina es muy resistida dentro de la democracia cristiana, que hay gente que de verdad tiene una animadversión visceral en contra de ella. Por ser quien es, por lo que lo presenta, por ser un partido que además siempre han sido dominados por los grandes apellidos, los Frey, los Edwin, ¿cierto? Y así los Walker. Por lo tanto, ella generaba dentro de eso una cierta animadversión en un partido que viene haciendo crisis desde hace rato. Un partido que ya no representa los valores contemporáneos, por así decir, de la sociedad. Un partido, por ejemplo, donde más lejano al liberalismo social, ¿cierto? Donde se habla desde el aborto a la igualdad de género. Por lo tanto, Carolina, que si bien fue ella modificando sus discursos, apoyando el matrimonio igualitario, el aborto, etcétera, con su estilo, fue generando cada vez una sensación de rechazo mucho más fuerte en una pugna del poder dentro de la democracia cristiana. Que siempre ha sido muy potente. La ADC perdió su lugar, de alguna manera, en el gobierno de Michel Bachelet. ¿En qué minuto empieza a pasar eso? ¿Qué ha de lado dentro de la nueva mayoría? Yo te diría que desde que la nueva mayoría es nueva mayoría y decidió incorporar al Partido Comunista a este gran conglomerado por primera vez en su historia, eso generó un golpe muy fuerte que no se pasó muy rápidamente. Hay que recordar que Michel Bachelet fue un poco el pegamento que aglutinó a un sector de oposición que venía ya muy fragmentado y muy fracturado desde mucho antes. Por ella fue, porque se sabía que iban a recuperar el poder, se sabía que iban a llegar, de todas maneras iban a ser gobierno. Es que la ADC se sumó. Claro, a este carro. Pero no nos olvidemos que se apoyó este programa de Michel Bachelet con todas las reformas que ahí estaban escritas y firmadas. Y figuras como Ignacio Gócar, cuando fue presidente, que la firmó él como presidente de la democracia cristiana, luego la desconoció. Y dijo que él no había leído el programa. Papelones, papelones. Papelón tras papelón tras papelón. El último papelón, ¿cierto?, fue querer llevar un candidato presidencial propio, no apoyar a Guillet, por lo tanto ir en listas parlamentarias separadas. Qué pena, esa candidatura. O sea, ya estaba tan sola. ¿Y ahora dónde está? Está como escondida la pobre. Pero ni tan escondida, porque por ejemplo ahora salió a hablar de la renuncia de Mariana Elwin. Le prestó ropa a cuando Mariana, bueno, hay que comentar también, nos pegamos un salto, pero todos sabrán ya que esta teleserie quedó el viernes a las 5 de la tarde, cuando ya todos los diarios estaban cerrando. O sea, que ya todos se querían ir para la casa, todo listo. Pero lógico, viernes, horario de verano. Qué mala onda, ¿por qué no te esperaste para hoy, Mariana? ¿Podís creer que yo estaba aquí con la papas cuñán? No. Y a la hora después, sale. Vale, presentan la renuncia. A ver, sabía, y le digo, ¿qué pasó? Porque bueno, Mariana Elwin dio una entrevista en el Mercurio el fin de semana. El domingo, ayer, claro. Y ahí decía que toda su familia sabía. Y yo, ¡ay, pasa! Y que toda su familia estaba con ella y que uno de sus hermanos incluso también quería renunciar a la democracia cristiana. Tomás, creo. Tomás o Miguel. O Miguel. No recuerdo. Bueno, uno de los dos quería también irse. Sí, exactamente. Esto significó la salida de ella, de otros 30 integrantes del Progresismo con Progreso. Qué mal nombre. Hablemos de un mal nombre. Progresismo con Progreso. Hay muchísimos malos nombres. Este es uno. Se reía mucho la gente. Decía que este fragmento tenía más letras que integrantes de esta sección. Son solo 31 y quedan todavía. No, se fueron todos en masa. Aquí comentan, a ver, Alex Molina, abuela alto, democracia cristiana y mando un gif de un gato volando. Después, la María Andrea. Buenas tardes. Yo nula en política, no me gusta mucho, pero me agrada escuchar cuando hablan desde una mirada objetiva, no del bando contrario. La Hany. Saludos, Alenca. Estoy atenta a taconeras de hoy también. Saludos, saludos. Y Rodoferro, según Ramón Yao, el fin de semana hasta Washington dejaría de ser DC. Bueno, según datos del CERVEL, entre noviembre y diciembre del año pasado ya habían renunciado 111 personas a la democracia cristiana. Sumémosle los 31 de ahora. Hay otro señor Fábrega también que renunció. En fin, las renuncias no parecen detenerse. No hay intención de detenerse. Y lo que cabe preguntarse en este minuto, después de este golpe tan potente de Mariana Elwin, es, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro de la democracia cristiana? ¿Y cuál va a ser su rol político considerando que les va a tocar ser oposición? En un momento en que ellos, la misma Mariana Elwin, en su minuto, se mostró más cercana a Chile Vamos, que a la nueva mayoría. ¿Por qué no le ha votado? Dice que no votó por Piñera. Lo ha rejurado de Guata que no votó por Piñera. ¿Le creemos? Creámosle, creámosle. Yo, fíjate que, dentro de todo, Mariana, me parece que es una persona que, con todas sus ideas, finalmente es una persona que siempre dice, o hace lo que dice, o dice lo que hace. Pero hasta ahora, yo creo que no se le conocen, o que me refresque a algún auditor, si es que alguna vez ha entrado como en doble discurso, Mariana Elwin. Yo siento que en ese sentido, más allá de las opiniones que pueden existir de ella, es una persona muy directa, muy concreta, ¿cierto? Y de una sola línea. ¿Qué rol va a jugar la democracia cristiana? Tan, tan, dice las cosas tan como son, que su cuña en el Mercurio era, cuando te maltratan en tu casa. Es mejor irse. Es mejor irse. Y eso dolió. Por Dios que dolió, dentro de la democracia cristiana, el que ella hiciera este simbolismo, ¿cierto? De una mujer golpeada. Dice que nunca se había sentido tan maltratada, que nunca fue escuchada, que se sintió ninguna inmunidad. Entre medio salió la actual presidenta del partido. Mira, en Verdugo, a decirle que ella ha abusado del apellido de Elwin. También. Fuerte, po. Dice que hay un cachuchazo ese, más o menos. Sí, no sé, hay unas peleas. Yasma Proboste también salió ahí a criticar esta salida. Y ahora, no sé, ¿qué va a hacer Mariana Elwin? ¿Se va a tirar después de candidata? Bueno, ella dijo en esta entrevista que ella hace 25 años fue diputada, que no tiene intención de volver a hacerlo. Muchos especularon en esta salida como una integración del progresismo con progreso al gobierno de Sebastián Piñera. Se sabe que Sebastián Piñera le viene haciendo sus coqueteos y sus acercamientos a figuras de la ESE hace rato. Y luego, recordemos la franja presidencial nada más, donde hacía uso de la imagen de, precisamente, Patricio Elwin. Tan, tan. Digamos también que Piñera es cercano a la democracia cristiana por su padre, ¿cierto? José Piñera, militante de la democracia cristiana. Él quiere hacer un gobierno ya no tan de centro-derecha como lo fue su anterior, sino que quiere emular algo más similar a lo que hizo al final de su gobierno. Cuando habló de los cómplices pasivos, ¿te acuerdas? Y generó un malestar, ¿cierto? Entre los militares, sobre todo el pinochetismo duro. Él quiere hacer una cerro al penal cordillera, recordémoslo también. Y entonces él quiere reemular aquel paso. Acuérdate que al principio de su gobierno se trajo a Rabiné. Sí. A Jaime Rabiné. Dicen que no fue bueno, pero... Rabiné se convirtió en un cabal político después de esto. Por lo tanto, Mariana le ha ofrecido él, lo ha ofrecido públicamente en el programa En Buen Chileno, invitado al programa, le tiró ahí los churrines o como se llame, ¿cierto? Los calzoncillos. Y le dijo, pero usted, Mariana, podría ser nuestra ministra. Y ella, por supuesto, se ha negado y se ha negado varias veces en Cámara a ser parte de... Está en prueba, digamos, entonces, la integridad de Mariana, hasta dónde llega su palabra, porque ¿qué va a pasar con el futuro de ella desde ese punto de vista? O sea, está ella en una disyuntiva, o se enclaustra, desaparece y reaparece como opositora piñera. Yo creo que se ha ido de vacaciones. No, pero viene el Papa, viene el Papa. Ahora van a aparecer los demócratas cristianos, van a estar todos ahí esperando al Papa, yo creo. O sea, el Papa va a ser como el momento de calma, ¿cierto? En los partidos políticos. En la política. Todos van a hermanarse, se van a abrazar, todos van a volver a ser amigos. Lo que dura es la visita al Papa. Y después van a rearticular y reacomodar la artillería. Oiga, o sea, dentro de todo, igual vamos a tener teleserie ahí con la visita al Papa. Debería ser todo tranquilito, pero estoy cachando que no. Ni tan tranquilito. Con la visita al Papa se está reactivando todo el grupo de las víctimas de Karadima. Ah, verdad. Pues tenés la razón. Lea Loncara es que sale próximamente. Ajá. Claro, hay una herida en la sociedad chilena abierta, en una buena parte de la sociedad chilena. Salió una encuesta cada vez, hoy día, donde sale que la imagen del Papa bajó 19 puntos. Y hay un porcentaje altísimo que decía que no están ni ahí con la visita al Papa. Que no están ni ahí, que están molestos. Por otro lado, hay mucha familia y gente que empatiza, ¿cierto? Con los abusados por sacerdote en Chile. Y viene una ofensiva súper fuerte. Estamos hablando de que viene a Chile una agrupación que se llama The Accountability Project. Que a su vez tiene una derivada que se llama The Bishop Accountability. Ya. Que van a lanzar, que esto es una fundación internacional de denuncias de sacerdotes abusados y protegidos. Y van a lanzar en Chile una página o un capítulo de su página donde aparecen 70 sacerdotes chilenos acusados de abuso. Van a haber vigilias, van a haber conferencias de prensa. Acuérdate que en Osorno, donde está el obispo Osorno, Monseñor Barro, que fue uno de los nombrados por Caradima, uno de los brazos derechos de Caradima, que según James Hamilton, por ejemplo, o según el propio Juan Carlos Cruz, vio, veía, fue testigo de cuando Caradima abusaba de ellos. Ay, se me ponen los pelos de punta este tema, me carga. Los laicos que quieran han venido reclamando otro obispo desde hace mucho rato. Recordar a la gente que se lo solicitaron a Francisco. Francisco fue el que nombró a Barros en Osorno. Cuando los fieles protestaron y dijeron, pero señor, ¿cómo usted no sabía, cómo no se da cuenta el daño que está produciendo al poner a este obispo? La verdad es que Francisco no solamente hizo caso omiso, sino que además contestó en una conversación con algunos fieles a la salida del Vaticano, es que estos zurdos reclaman, no saben lo que reclaman y por eso sufren. Lo que generó una gran molestia, Osorno hoy día está dividida. Hay colegios, por ejemplo, que no quieren que vaya Barro a hacer las primeras comuniones, por ejemplo. La situación es bastante crítica. Ellos también se van a manifestar. Ahí por ahí también he escuchado que para esta visita, que el Papa viene muy informado de todo lo que está pasando en el país, así que él no sé si ya... O sea, la agenda está bien apretada. No sé si va a hablar en exclusiva con medios y vamos a tener... En el avión. No sé si va a ir a la ida o a la vuelta, él siempre habla en el avión. Así que lo más probable es que hable cuando se vaya, porque los temas que viene a tratar en Chile son todos peliagudos. Estamos hablando que viene a hablar del caso Mapuche, la Araucanía, por eso va a Temuco. Viene a hablar de los inmigrantes, por eso va al norte. De los abusos difícilmente se va a pronunciar. Yo no sé qué va a decir, yo creo que hay expectación. ¿Cómo no va a responder esa pregunta? O sea, es como... No, no, me niego a que lo veten. Censuras, preguntas censuradas. Es de esperar que Francisco se manifieste. Yo creo que hay mucha gente que está esperando que él hable de eso. Pero como decíamos, esto va a ser un paréntesis, un bálsamo político. Todos están dejando sus anuncios para después de la visita al Papa. Piñera con el anuncio de su nuevo gabinete. Que ya hay dos nombres ultraconfirmados ya aparentemente. Bueno, Chadwick de Frentón Bastard. Y cuál sería el otro, bueno, tiene que ser... Se me olvidó el nombre que lo quieren en el segundo piso. Ah, sí, pues. Ay, también se me borró. Pero es que es el autor del programa de... Él. Bueno, pero hay dos nombres. Ay, qué horror cuando se me olvidan los nombres. Se me olvidan. Las vacaciones, por favor. Sí. Ah. Ustedes se van a acordar. A ver, la Alicia Martínez. Hola, hola. Llegué escuchando atenta los comentarios de política. Y Rodoferro. Lenka, hoy en el mostrador salió un artículo de una entrevista del ex socio controlador de la U del Mar, donde responsabiliza al gobierno de Piñera con la quiebra de la U. Menciona directamente a Harold Bayer y a Herman Chadwick. ¿Sabes algo de eso? No sé. No sé nada exacto. No he visto la crónica. Pero efectivamente, este fue un caso que se detonó en el gobierno de Sebastián Piñera. En un momento en que estaba Teodoro Rivera, entiendo, como ministro de Justicia. Teodoro Rivera ya estaba involucrado en ese minuto con varias universidades, la Universidad del Sur, por ejemplo. Y efectivamente, había vínculos políticos entre las decisiones que se tomaron en la Universidad del Mar y el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Hasta qué punto eso está investigado? ¿Hasta qué punto hubo sanciones judiciales? La verdad que esa parte la desconozco. Pero yo creo que uno de los signos del gobierno de Sebastián Piñera anterior fueron los conflictos de interés entre el mundo empresarial y el mundo político. Estaban sumamente cruzados porque en el fondo son los vínculos en el mundo del poder. Digamos que en el sector social de la centro-derecha, siempre el mundo empresarial ha estado íntimamente ligado al mundo político. ¿Cierto? Por lo tanto, hubo mucho conflicto de interés. Y yo creo que uno de los grandes conflictos, la repetición que va a tener Sebastián Piñera al momento de nominar su gabinete, va a ser que no le suceda lo que ocurrió anteriormente. Que no haya en persona, y se dice que la búsqueda ha sido exhaustiva, se ha pasado por sedazo a los nombres, no solamente si esa persona tiene algún tipo de vinculación empresarial, sino que si sus hermanos, si sus tíos, y estamos hablando de que esas son familias más o menos extensas. Los hijos también pueden aparecer por ahí. Exactamente. Haciendo asesorías verbales. Exactamente. Así que no la va a tener fácil, su gabinete va a ser analizado con lupa. Y quién sabe si encontremos dentro de esas cartas alguna figura de la democracia cristiana. Progresismo por progreso. Te apuesto que va a haber ahí algún nombre. Es bastante grande la tentación, la tentación del poder, además. Pensando que la gente progresismo con progreso va a quedar totalmente fuera de juego. No solamente dentro de la centro izquierda o de la oposición. Ya no van a juzgar desde ahí. ¿Qué van a hacer? No tienen poder, no tienen parlamentarios, no tienen senadores. Pucha, a lo mejor un ministro podría darle un poco de poder. Podría hacer una mirada. ¿Pero cuál podría ser la estrategia? ¿Convertirse en un nuevo frente amplio y empezar así? ¿Trabajo de hormiguita hasta que empiecen a salir sorpresas como los diputados que tenemos, Jorge Tarp? Yo creo que están en una posición de replantearse y probablemente formar un conglomerado propio. Que eso requiere un trabajo más o menos largo. No creo que vayan a ser tan activos y productivos como el frente amplio que en un año ya estaban constituidos y presentando hasta una carta presidencial. Pero yo creo que lo que hace la estrategia de Mariana Elwin de salirse es evidenciar no solamente una crisis, sino que una realidad. Que hay una parte de la democracia cristiana que ya no tiene nada que ver con la democracia cristiana. Que son mucho más de centro y más cercano a la centro derecha, por así decir. A ese tipo de valores que ya no están siendo tan respaldados por figuras, por ejemplo, como ya es Naproboste, al interior de la democracia cristiana. Por lo tanto, esa facción a lo mejor se puede fusionar. ¿Quién sabe si terminarán o no en Chile vamos? Yo lo dudo personalmente. Pero a lo mejor con Ciudadanos, que Ciudadanos ya dio el paso, ¿cierto? Al apoyar a Piñera en un cierto aspecto. Bueno, ¿quién sabe qué va a pasar con el futuro de ellos? Pero claramente Mariana yo creo que no va a terminar haciendo los bordados en su casa. No creo que tenga la intención siquiera. Y yo creo que es probable que se constituyan en algo. ¿En qué? No sabemos. ¿Y qué va a pasar con la democracia cristiana? Es la gran pregunta que cabe hacerse. ¿Cómo van a aprovechar y van a hacer ellos de esta crisis que están viviendo? ¿Una oportunidad considerando la llegada de esta empiñera al poder? Yasma Prooste lo que decía era, lo que dijo que le parecía honesto que se fueran estos 31... Blumel, Gonzalo Blumel. Me acordé. Él, Gonzalo Blumel. Él es el segundo... Sí, pues, jefe segundo piso se dice... De Sebastián Valemera. Es otro nombre que se... Sí, director de políticas públicas a la mucho. Bien, Len, que las vacaciones todavía no están afectadas. La clora todavía no me ha llegado, no. Bueno, que Yasma Prooste dice que estos 31 militantes, era honesto que se fueran porque ellos preferían el negocio en la educación. ¿Qué mensaje está mandando ahí Yasma Prooste como acusando el negocio en la educación? No, yo no me puedo hacer cargo de esa frase tan tajante, pero sí es cierto que Mariana Elwin fue una de las principales contrarias, ¿cierto? Y crítica a la reforma educacional de Michelle Bachelet. Ella siempre prefirió que la educación se manejara, no en términos de una educación más bien estatizada, sino que privada, con buscar otra fórmula. Ella entiendo que tiene vínculos con el mundo de la educación, ella tampoco lo ha ocultado. Y no tengo idea si es que el resto de los renunciantes estarán vinculados al negocio de la educación, pero es una posibilidad como yo no lo descartaría, para nada. La Elizabeth dice, ya escuchando a la Lenka, Claudia Alvarado, ya estamos atentas y muy interesante lo que se está hablando. Bueno, sí, Yasma Prooste fue bien. Dice como, aparece haciendo una similitud con temas de violencia intrafamiliar. Uno dice, perdón, ¿cómo alguien puede hacer un parangón de esto con la violencia? Me parece que ahí ya se perdieron absolutamente todos los límites. Y ahí están peleándose, peleándose de lo lindo. La senadora, bueno, Yasma Prooste con Mariana Elwin por sus dichos, y ahí está evidentemente este quiebre al interior. Y quedan, nada, 38 minutos para que empiece el comité político. Claro, y lo que se dice bastante fuerte es que aquí va a renunciar la totalidad de la directiva de la democracia cristiana de manera de adelantar las elecciones que estaban previstas para la Junta Nacional del 28, que ahí se iba a tomar una decisión. Bueno, ahora se está con la renuncia, entiendo que tendrían que renunciar dos miembros de la directiva para que se pueda, por lo tanto, hacer un llamado anticipado de elecciones. El tema es que quienes renuncian deberían estar dos años fuera de cargos políticos dentro de la democracia cristiana. Por lo tanto, no es llegar y... Pero ya, por lo que se ha escuchado y se viene diciendo fuerte, es que aquí lo que vamos a presenciar es una renuncia importante de manera de facultar a que se hagan elecciones prontamente. Y también es ver qué es lo que va a pasar. Si esto que está pasando en la democracia cristiana es una situación crítica o una crisis terminal. Es como, ¿se disuelve? ¿Puede dejar de existir la democracia cristiana? Yo creo que los partidos políticos no dejan de existir, no va a dejar de existir la democracia cristiana. Todos los partidos pasan por procesos en algún momento de autodestrucción absoluta. Empieza todo a conspirar y todo a tomar reacciones de manera que el partido se vaya autodestruyendo. Yo creo que eso es lo que estamos presenciando hoy día. ¡Qué terrible! Pero no hay ni muertos políticos, tampoco hay partidos políticos que mueran. Puede que estén pasando por fases agónicas, por así decir, bastante marcadas. Pero yo creo que no va a ser la situación. Dentro de todo, si la democracia cristiana se reinventa, asume su rol más cercano más que a la centro derecha o al centro, hacia la izquierda, y asume como un opositor claro al gobierno de Sebastián Piñera, y no como un aliado, yo creo que desde ese punto de vista se puede llegar a reconvertir. ¿Cuál va a ser su relación con el Partido Comunista? ¿Cuál va a ser su relación con el Frente Amplio? ¿Cómo se va a vincular la democracia cristiana con la izquierda? Yo creo que ese va a ser un punto súper interesante de analizar y de ver desde ahí cómo se proyecta más adelante. Oye, Lenka, ahora también Mariana Elwin se refirió al viaje de la presidenta a Cuba. Que le cayó, pero pésimo. Yo perdía. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el viaje? Que también salía defendiendo que la presidenta se haya ido a juntar con Castro y que hayan llegado estos acuerdos culturales y este apoyo económico. ¿Qué fatalidad les dio ahora con que la presidenta esté en Cuba? Y a Mariana Elwin, que definitivamente no le gustó que se fuera. Bueno, hay que tomar en cuenta la animadversión que tiene cierta facción de la democracia cristiana en contra del Partido Comunista. Cuba es un régimen comunista, un régimen sobre el cual Michelle Bachelet nunca se ha pronunciado en términos de su comportamiento en relación a los derechos humanos, la libertad de prensa. Ella siempre se ha declarado una fan de Fidel Castro, de Raúl Castro. Hay que recordar su anterior viaje cuando estaba Fidel y ella se paró emocionada, ¿cierto? A reunirse con él y dejó abandonada una actividad pública y prácticamente salió rauda, ¿cierto? A juntarse con Fidel Castro. Por lo tanto, sí, pues cae como pata en la guata, dicho un buen chileno, siendo que lo que más reclamó la democracia cristiana mientras estaban en el gobierno era decir aquí el Partido Comunista ha tenido una injerencia desmedida en las decisiones que se toman. Por lo tanto, que la presidenta cierre como su último viaje de una manera que se podría interpretar que es simbólica, ¿cierto? Con un viaje a Cuba donde todos dicen, bueno, y aquí fue a Cuba por lo demás. ¿Cuál era la agenda? Una agenda que se ha analizado con lupa, que se la ha criticado un montón, que casi se ha tomado como un gustito personal de la presidenta. Claro, sí se ha criticado desde todos los ámbitos posibles de este viaje. Claro, es porque en el fondo puede ser que ella haya querido mantener ese simbolismo de que este fue un gobierno reformador, un gobierno de izquierda, donde ahí están sus credenciales, ahí está su identidad política, no hay que olvidarse de eso. Y es probable que no creo que haya sido un gustito. Se trabajó por los derechos humanos también, que es lo que ha llamado atención. Y no se ha querido reunir con las familias y los representantes de los atropellos de los derechos humanos en Cuba. Que eso es un tema que es una debilidad, por así decir, de la presidenta de HL en el tratamiento que ha hecho este tema. A Mariana además le cayó requete contra mal, porque cuando ella fue a Cuba hace pocos meses no la dejaron entrar. Va de vuelta, Chile. Entonces, de verdad que no lo está pasando bien Mariana. Yo capaz que sí, capaz que esté de lo más cómodo ahí en su casa, con los nietos, en la piscina. ¿Quién sabe, ah? ¿Quién sabe si está con su copa de champaña o su tecito manzanilla? Ah, pasando el rato. Un tecito manzanilla. Yo creo que está ahí con un, no sé, una mimosa, una espumante. Claro, una cosa suavecita, una vaina. Una piscosa, ah, bueno, no sé. Bueno, están pasando muchas cosas hoy. El Comité Político de la Democracia Cristiana, que es a las cuatro, también se reunió, llegó hasta la sede del Partido Socialista, la Unimedia, los secretarios y timoneles de los partidos de la nueva mayoría para abordar el futuro de la coalición. Así que van a estar pasando cosas antes que llegue el Papa, para que estamos con cosas, si una vez que él llegue, ahí todos van a ser buenos y se van a dar la mano y se van a abrazar y trabajemos juntos para ser el futuro de un mejor país. Exactamente. Y luego sabremos qué propone Sebastián Piñera en su gabinete. Yo creo que está queriendo también ganar tiempo con esta crisis de la ADC, la Avenida del Papa. ¿Quién sabe si sale con algún anuncio vinculado a la ADC? Hay un anuncio que el Congreso frenó la ley de identidad de género. Que bueno, Rodo Ferro nos está preguntando, ¿será que la visita del Papa retrase la discusión de la ley de identidad de género? No sé. Ahí pueden pasar muchas cosas, yo creo. Pero que es un tema peliagudo y que va a marcar una diferencia entre lo que fue el gobierno de Michel Bachelet y lo que irá a hacer el de Sebastián Piñera, claramente. Va a ser un gobierno mucho más conservador desde ese punto de vista. Y claramente a ellos no les ha gustado nada que se haya llamado a un acelere de la aprobación de los distintos proyectos que estaban todavía en carpeta, ¿cierto? Mira, si gana la Daniela Vega los Oscars, si sale nominada y gana, ahí los quiero ver. ¡Oh, fuerza, Daniela Vega! Oye, pero yo quiero sacarme el sombrero con ella, estoy súper admirada, me encanta. Encuentro que ella fue testigo, además, ayer, junto a Sastián Lelio y los hermanos Larraín, de un momento comunicacional de poder, ¿cierto? En relación a la discusión de la igualdad entre hombres y mujeres, que es una discusión que se está dando de manera globalizada, totalmente clave. Sí. Que ganas de hablar con ella y que nos cuente cómo vio a toda esta celebridad de vestida negro y el discurso de Ofra ahí en directo. Ofra for president, ¿cierto? Sí, ya están diciendo, Ofra for presidenta, ya está, ahí el nombre dando vuelta. Y Rodo Ferro te quiere agregar que por Twitter Felipe Kast salió a dar disculpas por todos los chilenos con Joani Sánchez por visita de Bachelet a Cuba. Están todos peleando con la visita de Bachelet a Cuba. Es que yo creo que mientras centrarse en las peleas que estaba teniendo Chile, vamos a nivel interno, entre Felipe Kast, José Miguel Kast, Ah, que ya se están desordenando por en el fondo qué agenda lleva, si finalmente se está en Piñera, si una más conservadora o otra más liberal, que es la postura de Bópoli. Mejor tirar la pelota para el córner, ¿cierto? O tirarle el pelotazo de frontón a Michelle Bachelet. Ahí vamos a ver. De qué están pasando cosas, están pasando. Lenka, ya no te vamos a ver entonces en tres semanas más. En tres semanas más me despido. Gracias por venir. Te pasaste, fue un gusto verte de nuevo, media horita. Es cierto, pero lo necesito. Está bien. Me hace mucha falta. Está bien, merecidas vacaciones, así que igual vamos a tener a Juan Andrés Quesada por aquí. De repente puede venir la Silvia Peña, que vino una vez también. También, la Paula. Ah, no, la Paula también se va. La Paula también se va de vacaciones. ¿También se va este domingo? Sí. ¿Revista Caras va a quedar? Bueno, voy a tener que buscar en otros medios. ¡Ah! Pero créeme, nunca pasa mucho en el verano. No, febrero no pasa nada. Esperar que ahora tampoco. Gracias, Lenka, por acompañarnos. En la web, www.yoseta.cl Todo lo que tú quieres escuchar y comentar. Tu mix informativo está aquí. Tu programa de conversación de lunes a viernes desde la una y media de la tarde junto a Amparo Hernández y sus panelistas e invitados. Los temas que te interesan de actualidad. Cine, música, gastronomía, innovación y mucho más en Taconeras de Yoseta. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Taconeras, lunes nuevamente. Yo estoy cansada. De los que nos están escuchando y viendo en este minuto en www.yoseta.cl Algunos. Yo sé que la Claudia por ahí vio los Globos de Oro porque me comentó que estaba viendo los Globos de Oro para después comentar aquí en Taconeras. Terminaron tarde, tipo una y media, más o menos uno y cuarto se dio el último premio de Mejor Película. Así que tengo sueño, no, tengo caña, tengo sueño. Caña laboral. Caña laboral, claro. Así sí. Y esa voz que escuchan ahí es porque por petición de todos ustedes este 2018, nadie le quita su espacio a Lenka Carvallo. ¿Cómo estáis, Lenka? ¡Conseremos compañera! Aquí todos los lunes. Firme junto al pueblo. Aunque sea vacaciones, aprovechenla hoy día porque ya se va. Sí, lo único que no traje es la bolita de cristal para contarles quiénes van a ser en el nuevo gabinete de Piñera. Pero vamos a hablar de otra teleserie. Sí. Tanto más buena como... Pero ahí mencionaste Piñera, dijo que después de la visita del Papa va a anunciar su gabinete. Sí, supuestamente. Así que igual le dejamos a la Lenka tranquila sus vacaciones, no nos la vamos a molestar. ¿Dónde te vais? Me voy a Pucón. ¡Qué rico! Igual la podríamos molestar y ahí que desde la playa, desde, perdón, ahí tiradita rico en no sé en qué parte de Pucón te vais. O vais a estar por ahí escalando. ¿Pucón alto o Pucón bajo? ¡Claro! ¿En qué parte de Pucón vais a estar y ir leyendo los diarios y tú nos haces un despacho de lo que está sucediendo? Claro, con mi copa de aperol pertinentemente auspiciando. ¡Claro! El despacho en directo. No, pero bueno, sí. Hoy día tenemos otra teleserie. Porque la Lenka viene cuando hay teleseries y de las buenas, 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 buenas. Y pucha que nos han tocado teleseries buenas, ¿ah? Esta está en pleno desarrollo. Aquí nos dicen como dónde mandamos coronas de flores, que en paz descanse. Y comentarios así ya nos están empezando a llegar. Huele a gladiolos hoy día en el consejo del AEC. Que es en una hora más menos, en 58 minutos más. Exactamente, exactamente. Está muy complicada la cosa dentro de la democracia cristiana. Un lugar común decirlo hasta la altura. Un lugar común decirlo de hace rato. Que viene muy complicada desde que se diría que Jorge Pizarro renunció a la democracia cristiana como su presidente. Y desde mucho antes también. Desde que renunció, recordemos, involucrado y formalizado a esta altura por el caso de Boleta a SQM. Tras lo cual asumió Carolina Goitsch con su discurso tan lindo, tan épico para el funeral de Patrizuelo. Que se las mandó. Se las mandó, la catapultó. Se mandó un opro a Winfrey. Sí, se mandó un opro a Winfrey. Exactamente. Y eso también fue desatando las punas de poder internas que existen, siempre han existido dentro de la democracia cristiana. No la tuvo fácil Carolina Goitsch como presidenta de la democracia cristiana. Menos fácil la tuvo cuando decidió ella ir a candidata presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué no la tuvo fácil Carolina Goitsch? Dicen que Carolina es muy resistida dentro de la democracia cristiana. Que hay gente que de verdad tiene una animadera. Nada de hoy día, estamos solitos. Sí. Me prendiste con la música, guatón fantasma. Dice la María Andrea. Él está. ¿Quedaron todos felices con los regalos? ¿Qué regalos? ¿Los de la semana pasada? ¿Los de vikingos? Ah, sí. Vinieron. Mandaron las fotos con el... Yo tengo la de Alex Molina con la polera de Walking Dead. Sí. Muy bien. Esos están buenos, los de vikingos. Los de vikingos están muy, 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 muy buenos. Muy, 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 muy buenos. Es verdad ver a Alex Molina que Susanito hable de alguna serie para preparar la llegada del Papa Francisco. Está la serie del Papa Francisco, Netflix, que hicieron en Argentina. Yo no la he visto, pero han dicho que es muy buena. Muy buena. ¿Sí? Tú la viste, Max la vio. A ver, Max se toma entonces el espacio. La vi y podría llegar a entender varias cosas de que el Papa es como él. Es como es, como es. Sí. Sí. Creo que la estrenó hace mucho tiempo. Estuvo muy metido también con el tema de la dictadura en Argentina. Fue bien político. Sí. Ya, pues, vamos a tener que verla. Hay que verla. Sí. Hay que verla el lunes porque el Papa llega el martes. ¿Viste? Aparte que al Papa joven. Así la gente lo conoce y le tiene cariño y le va a tirar piedra y todo. El Papa joven que eligieron es muy parecido. Tú te lo compréis. ¿Cachai que? Hasta Chile no sale acto en la serie. ¿Cuándo Papa viejo? Sí. Hoy día me avisaron que el martes hay que llegar hasta las 7 de la mañana al Parque O'Higgins. ¿What? Para entrar a cubrir hasta las 7 de la mañana. O sea, hay que llegar a las 4. Tú vas a ir a cubrir. Sí. Amparo in the Pope. Es terrible. Por favor, haz un envío. Así como, hola. Son las 4 de la mañana. ¿Por qué va y por qué quería? Porque tengo que reportear para Ruiz Tocoros. ¿Y va a tener una exclusión en el Papa? ¿En el Papa móvil? Sí, claro. ¿Viste esa periodista que se equivocó y dijo el Batimóvil? No. ¿En la tercera, creo? No sé en cuál. ¿Y no puede ir reportear a través de lo que sale en Twitter de los otros medios? Total. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, va a entrar en la prensa. No creo que esté tan importada de lo que diga y tanto detalle. No, lo que pasa es que te dejan entrar. Ignorancias. Te tiran para abajo todo el trabajo. Yo reportaría por Twitter desde las 4 de la mañana. Bueno, con los globos de oro se pudo. Con los globos de oro lo hicimos. ¿Para qué estamos con cosas? Estábamos semi allá, porque tuvimos como taconeras un golazo. Las primeras fotos y los primeros videos de la Daniela Vega. Estaban la Reina también, estaban todos. Estaban Juan de Dios y Pablo Larraín. Creo que los entrevistaron en TNT. En TNT, sí. Les preguntaron... Lo mismo de siempre. ¿Qué se siente estar aquí? Es un orgullo. Eso y a Pablo Larraín, que cuántas películas ha llevado ya con su productora fábula. Lo mismo de siempre. A ver, hola, dice la Alicia Martínez. Como siempre la escucharé, Susanito, porque de todo lo que hablan no veo nada. Todo lo que dicen me da lo mismo. La Alicia Martínez, ¿de qué serie peli hablarán hoy? Hoy día hablaremos de los Golden Globes. Sí, o sea, vamos a... Hay que hablarlo, porque esto puede dar pie a ver otras series que fueron ganadoras. Rob Ferro pregunta, ¿no había performance de Susanito hoy? Te lo juro que lo intenté. Le mandé un audio a la polola para pedirle que viniera hoy. Mi polola está haciendo trámites de la universidad para que no se quede fuera de ella. Así que... Literalmente la fui a dejar al metro más cercano y después vine a sacar. ¿Viste? Fue un buen pololo. Ya, sí. Fuiste un buen pololo. Ya, Globos de Oro. ¿Qué es lo que más te sorprendió la noche? ¿O vamos por categoría? Partamos del principio. ¿Por qué son tan importantes los Golden Globes? Porque son la prensa extranjera en Hollywood. Entonces ellos hace unos 25 años se dijeron necesitamos tener nuestra propia premiación y desde ese momento son la antesala de los Oscars. Muchas de las ganadoras o de las nominadas, los representantes de los Oscars toman esta solicitud y dicen, ah, por aquí va la... Hay una preelección. Hay una preelección. No necesariamente son los que ganan los Golden Globes, son los que ganan el Oscar, pero sí son los que están nominados. Sí, se habla como la antesala de los premios Oscar. Hay un 80%, sí. Como que le hacen la pega fácil a los del Oscar. Dicen, ah, ya está filtrado. Ya me hicieron la pega. Porque como muchos saben, la prensa extranjera sí ve todas las películas, los del Oscar no necesariamente, sino que, no sé si la gente sabe, pero para nominarse al Oscar hay una cosa que se llama Lobby, que tú tienes que llevar a todos los jurados a ver tu película porque si no, no la van a ver. A menos que haya estado en cine o sea de una distribuida muy grande para que vayan a ver. Entonces, cuando hay una chilena en competencia, los hermanos Larraín, generalmente, que son los que han estado ahí, tienen que lograr de que los jueces vayan a ver su película. Entonces hacen unas galas, unas comillas, y hacen plata, 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 que se gasta para que vean tu película y digan, ya, creo que puede ganar. Claro. Y el 23 de enero vamos a saber quiénes son los nominados en todas las categorías de los premios. Pero te puedo asegurar que el 80% de las nominaciones de esta categoría de los Golden Globes van a estar en los Oscars. ¿Tú decís? Sí. Más algunas pequeñas sorpresas que han ocurrido últimamente. ¿Sabes qué me pasó? Ayer viendo que no he visto ni una película de las nominadas. Yo vi, creo que he visto dos. Pero pirateadas. ¿Les pasó? ¿Les pasó que...? Sí, es que aquí llegan tarde. Los que nos están viendo, coméntenos. Si cachaban las películas, los nominados. Three Billboards, Lady Beers, The Shape of Water. Ni siquiera sabemos si tienen título en español, ¿no? Si tienen ya título en español. Sí tienen, sí tienen. Pero no sé cuándo se estrenan en Chile, porque las distribuidas las atrasan mucho, porque son películas de pocos espectadores, entonces no las pueden lanzar con los estrenos técnicamente más populares. Claro. Pero ponte tú, la Formel Agua, que ayer ganó Guillermo Alto, era mejor director, que fue un momento que casi lloré, porque el guatón estaba casi llorando. Y es más, paró la música y dijo, déjenme un minuto, porque llevo 23 años para este momento, así que déjenme. Y ganó el guatón exquisito, así que... Guatón exquisito. Pues Guillermo Alto es lo más bacán. Hay un mexicano que le ganó a la vida, le ganó a todos los monstruos, los demonios. Ah, y le preguntaron en la alfombra roja, los de TNT, de los monstruos. Sí, hijo. Qué monstruos veía. Además fue muy rara la pregunta. Pero sí, él siempre dice que desde chico su mamá lo mandaba a ver las películas de Universal de los monstruos, entonces por eso se le encariñó con El Hombre de la Laguna, Frankenstein, La Novia, Drácula. Ya, no tengo idea cuál es la película por la que gano. Se trata de monstruos. La Forma del Agua. Es la historia de una chica que es la que limpia un laboratorio secreto en los años 50. Ya. Perdón, en la Guerra Fría, en los años 80. Perdón, ¿cómo se llama eso? La Forma del Agua. De Shape of Water. Y esta niña que es sorda, o sea que es muda, limpia esta instalación científica subterránea oculta de Estados Unidos y en las noches cuando está limpiando el laboratorio se empieza a hacer una amistad y se enamora de un monstruo acuático del Amazonas que vive en ese laboratorio. Ahí está el tráiler, muy bien. Y ella empieza en una relación y quiere liberar a este monstruo. Dos dicen que es para llorar, o sea, tú no, porque no tienes corazón, pero... El otro día me dijiste que tenía corazón. Ganó Coco. Música. No, 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 no. Mejor película animada. Sí, ganó Coco. Esta película es bellísima. Está la olía Spencer, la negra que todos conocimos por las criadas, que le da la caca a la niña, a la mala. Y aquí está esta Sally Hupp. Mira, Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro. Nada, emocionante. Esta película es emocionante, todos salen llorando. Ganó en Venecia también. Más que Coco. Dicen que es más emocionante que Coco. Porque muere al final el... El bicho. El bicho. No, porque aparte Guillermo del Toro... Ella se enamora al bicho y en el que se enamora se muere. Aquí sale el monstruo. ¡Ah, la bella y la bestia! Mira, 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 aquí sale el monstruo. Es todo hecho realidad. No hay ni un efecto de computación. Todo es prótesis, efectos físicos. Y el malo, Michael Chan. Tenemos que buscarlo en el internet oscuro. Estamos volviendo a eso. Mira, creo que se estrena el 16 de febrero. Pero mira, ahí él empieza a enseñar música. O sea, va a competir con las 50 sombras de Grey. Esa basura quería acabar. Porque la tercera parte siempre la va a estrenar para el 14 de febrero. Sí, voy a... Mira. Ya. A ver, la llanesita, yo solo tengo la foto de mi entrega oficial de mi lápiz de Viking. Saludos a Susanito, dice la llanesita. Saludos, llanesita. Alicia Martínez. Corrección, Susanito. No es que me dé lo mismo. Al contrario, algunas cosas las he visto de lo recomendado. Ah, muy bien. Pero últimamente estoy complicada de tiempo y no he visto ninguna serie, pero escucha atenta a tus consejos. Muy bien. Anóteles una libretita y cuando tenga tiempo las ve y luego nos comenta... Ah, esto es como King Kong, pero... Sí, pues es como... Pero la diferencia es que ella es la que salva a la bestia y la bestia es como tierna y tiene poderes de agua. Y ahí ganó mejor dirección. Mejor director. Y el gordito casi llora arriba del escenario. Y le querían poner la música, estaba muy emocionado. Porque esta película le costó mucho, le costó 10 años hacerla porque no le querían dar la plata porque después de Pacific Rim que perdió un poco de plata, le dijeron, mira, tenemos presupuesto pero no los 50 millones que tú querís, tenemos 20. La podía hacer con 20 y él logró hacerla con 20. Millones de dólares. Ok. Que suena a mucha plata pero para hacer una película es muy poco. La Jani atenta a lo que dirá Susanito y lo que debatirá la comunidad, dice. Muy bien. Fat Driver te tiene una pregunta muy importante. Lánza la fat. ¿Viste una mujer fantástica? Sí. ¿Es buena o es puro lobby? La verdad, Susanito. A mí personalmente... A ti, Susanito. A mí, Susanito Fuentes, me... Es conocido como Diego Ayala. Más conocido como Diego Ayala. Me gustó. No siento que sea una película para el Oscar o como para ganar el Oscar pero siento que la temática que habla o la importancia de lo que habla y de lo que es Daniela Vega basta para que esté en este momento y donde se está poniendo la película. Siento que el tema de conversación que da la película es lo que me gusta más que en sí la película. Si no es la mejor película de Sebastián Lelio, está filmada increíble, está bellísima y de todo el mundo diría verla pero yo no siento y lo que pasó anoche no ganó lamentablemente pero tampoco creo que esté nominada al Oscar. Ojalá que sí pero si no ganó anoche las posibilidades se acortan mucho más y eso, yo creo que todo el mundo debe verla. A mí no me mató pero sí me gustó. Entonces para ver a la Daniela Vega. Sí, es que la actuación de ella es increíble. Por eso digo, la actuación de ella es muy buena pero nadie la está nominando ella como actriz porque como es de una película extranjera. Puede pasar. El año pasado con él la película francesa logró pasar eso pero el lobby es muy grande y hay que gastar mucho plata y tiene que ser una serie de circunstancias que se den para que eso ocurra. Si hubiera ganado, él ganó los Golden Globes del año pasado. Si hubiera ocurrido eso, ella hubiera quedado nominada posiblemente a mejor actriz en los Oscars. Te apuesto que queda nominada para mejor actriz en los Oscars porque ya lo apostamos aquí. Apostemos en cámara. 23 de enero vamos a ver los nominados. ¿Qué apostamos? Comida. ¿Qué apostamos? Comida. ¿Comida? Un Big Mac. Ay, qué... Qué malo. Ya, ya, no. Ya, yo te apuesto una película de mi colección. La que más te duela, Coco. Soy de la Tengo. No, Bruno, mi película de colección así top, top, top. No, no, déjamelo a mí y yo voy a ver por qué. Voy a preguntarle a tú, Polola, qué es lo que más te duele perder. ¿Qué es lo que más te duele perder? Eso. Ella, así como... Ella. Claro, ¿canta que eres por olear conmigo y dejar a Susanito? Por favor, ya. No, jamás que sí. Ya, entonces hay que ver una mujer fantástica. Sí, hay que verla por la actuación de ella. La actuación de ella es, de verdad, es de otro planeta porque es increíble. Para pensar que es su primera película. increíble. Sí, eso también le preguntaban ayer en la alfombra roja. Tú no eres actriz, tú eres como cantante de ópera. No, no, soy artista. Sí, pues es artista. Pero a mí me tocó entrevistar a la Daniela Vega una vez y aluciné con ella en su manera de contar la historia, de relatarlo y cómo llega. Y finalmente fue porque ella se empezó a colar a talleres de teatro en la universidad donde estaba un amigo de ella y se coló y se coló y iba, iba, iba y me dijo ¿por qué no voy a ir? Si nadie me echa, ¿por qué? Y entonces así fue metiéndose en el mundo de la actuación hasta que se subió por primera vez a un escenario. Hizo teatro primero, ¿no? Y rayó. Claro, y rayó y se convirtió también, o sea, rumoreaba los pasillos de que había una chica que era trans y que estaba actuando y así fue como en este boca en boca llegó a Lelio y Lelio estaba armando esta película y necesitaba saber más de este mundo y así se conocieron y finalmente le dijo como haz tú este papel y ahí es súper buena la historia de ella y ella lo agradece bueno, en muchas entrevistas a Matías que se llama el amigo que la empujó a salir adelante y desarrollarse como actriz. Ojalá que tengan más papeles y que no necesariamente tengan que ver con el contexto trans que sean como de lo que ella quiere hacer porque suele pasar de que está tan casi ya en este burbuja de lo que fue este papel que después les cuesta salir a hacer otras cosas más y ojalá si no sea el tema ojalá que le llueven ofertas de trabajo. Claro. A ver, Rodo Ferro ah no, Alex Molina te pregunta a ti ¿lloraste igual que con Coco? ¿Con cuál? ¿Con la emoción de Guadalcara? Con la emoción del guatón sí porque lo siento muy cercano ¿Por qué? Porque soy guatón y me gustan los monstruos ¿Y por qué los guatones son sensibles? Sí, generalmente los guatones son sensibles un poco ¿Tú eres sensible? Nada Nada, bueno hay una excepción a la regla siempre pero bueno todo está increíble en la película de Guillermo del Toro No sabemos Feds pero hiciste tu tarea llamaste a la instruidora No, el 16 de febrero ¿Estás 100% seguro? 100% seguro 16 de febrero cada jueves ¿Jueves? ¿Seguro? Pues si se atrena los jueves la película ¿Por eso? ¿Caes jueves? Sí, sí Roboferro me pregunta las 50 sombras me pregunta que si me pasa algo que estás cansada afligida pena porque tienes un rostro no como todos los días porque no estoy maquillada no me encrespen las pestañas no tengo nada pero está bella igual está bella igual eso pasa hasta tarde haciendo la tarea viendo los globos de oro viendo los globos de oro esa era mi tarea el show con más comerciales de la historia del cine sí por eso estoy cansada porque me termina acostando a las 2 de la mañana o más tarde no más tarde un domingo eso ya Alex ya pues Susanito ¿es sorda o muda? ¿o también es ciego o tartamúa? ah no es muda no puede hablar y se comunica por señas por eso se comunica con la bestia de esa manera ay Alex Molina te está buscando ahí sí todo el me gusta está bien está bien a ver que más ¿viste esa película? la de las criadas sí made buena 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 me encantó dice Larissa Martínez es genial yo la amo esa película cada vez que pudo la veo en Netflix y Fat Driver dice me quedó claro no es buena la película para nada solo el tema es popular y la actuación de ella y la actuación de ella que es genial no digo que la película sea mala pero no es la mejor película del director no sé si me entienden Gloria la encontró en una mucho mejor película Larissa Martínez dice mi hijo fue a ver Coco con mi nieto y salieron llorando los papás y mi nieto dijo qué linda pero me dijo que era buena buena recomendable ¿sabes lo que me da mucha rabia? en esta ocasión le digo muy mal a Coco son muy racistas no pueden dejar que un niño mexicano robe la tequila ¿y con quién está compitiendo? contra todos esta es la época cuando vienen todas las películas de los Oscars entonces están todos metiendo sus películas y está Jumanji que le dio muy bien lamentablemente Fat Driver dice yo hablo en nombre de muchos gordos y no somos sensibles ahí manda un un gif todos en el fondo somos un poco sensibles tenemos un osito de peluche voy a mandarle un saludo a Fabián Palavechino que nos está escuchando también a él Mario Andrea se pone o se ubica oye ayer pasaron varias cosas entretenidas los Golden Globes ya contemos las cosas entretenidas los Golden Globes ayer cuando ganó James Franco no sé si te diste cuenta mejor actor de comedia de comedia película comedia porque los Golden Globes hay que decir algo tiene una categoría muy rara que premian a la mejor película musical comedia ya que no existe musical o comedia y no existe esa categoría de los Oscars entonces hay unas películas muy raras que calzan en esa categoría que da oportunidad para otras películas pero es muy rara hace unos años atrás tuvo The Martian que era como cero comedia una película de ciencia ficción pero tenía dos chistes y era como oh es comedia entonces todo el mundo se empezó a volar de eso y ayer ganó James Franco mejor actor de comedia musical y y él la película de él se llama The Desartes Artists que es como el artista desastroso y está basado en la peor película jamás hecha en la historia de Hollywood donde él la rehace esa película es demasiado bueno que hagan estas cosas se llama The Room es una película de culto que es genial es tan mala tan Netflix no, es tan Netflix pero se puede buscar en internet tan YouTube es tan mala que qué es tan mala que es buena pero sin un nivel es que están los diálogos son awkward las escenas de awkward raras las escenas de sexo son como que no tienen sentido como que no sé él está así es todo torpe me imagino es todo torpe no tiene nada de sentido en la película y él juraba que está haciendo un hit cuando la hizo él nadie sabe dónde sacó la plata hay millones de misterios ¿quién es el chascón de pelo negro que está ahí con él? Tommy Tommy Wiseau que el actor productor director escritor el hombre detrás de esa basura que él de verdad genuinamente él creía que la película iba a ser un hit le iba a ganar a Hollywood él está mal de la cabeza y cuando la estrenó logró todo eso pero a partir de lo contrario todo el mundo se reía de su película porque decían que era lo más estúpido y enfermo y mala del mundo pero se armó un culto que hasta el día de hoy en un cine de Los Ángeles se estrena todas las semanas esa película y la gente se junta a reírse de los mismos chistes a contar la película en el cine y cuando James Franco estaba haciendo la película de interview esta película que dejó la embarraca en Norcorea que es muy mala leyó este libro de la historia detrás de esta película y dijo yo tengo que hacer esta película porque Tommy Wiseau y yo compartimos algo es como el sueño de lograr la meta del sueño americano y compró los derechos él con Seth Rogen hicieron la película que es de verdad si uno ve el tráiler el teaser tráiler es genial es él James Franco dirige esta película actúa y actúa dirigiendo la película dijo que era por ahí en una porque era el favorito o sea de todas maneras que era el favorito para ganar esa categoría yo no he visto la película porque no la ha estrenado pero dicen que es genial que él dijo que era esta como la primera y última vez que voy a ser director de algo si no porque es terrible porque me decía él dirigía actuaba y dirigía lo que actuaba en la película es muy raro entonces el Seth Rogen que es su amigo productor y co-dionista decía que fue lo más extraño del mundo porque para él no salirse de personaje estaba fuera de toma igual que el actor Tommy Wiseau y ayer en los Golden Globes cuando ganó Tommy Wiseau que es un buen que busca mucha fama como que siempre donde hay cámara y micrófono él trata de salir ayer él quería hablar en el micrófono y James Franco le paró lo quitó el micrófono y dijo no, 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 no este es mi momento y el tipo hay un meme donde él seguía así como mirando a James Franco como maldito no estarías aquí si no fuera por mí y fue un momento de verdad muy muy divertido pueden buscarlo en Giphy sí, en Giphy y la cara y la cara de Hugh Jackman cuando se dijo ¿cómo hizo eso? ¿por qué no gané yo? con The Grand Showman podemos decir otro momento incómodo para mí Kirk Douglas con la Catherine Zeta-Jones sí, bastante desatenado no, encuentro súper nada que ver que hayan llevado porque no está no estaba el señor y balbuceaba no habla es que está mal ¿por qué lo llevaron? yo creo que ella ni siquiera fue capaz de traducir lo que él supuestamente estaba diciendo porque yo no sé si él estaba entendiendo dónde estaba parado no, yo creo que estaba en otro planeta me causó mucha incomodidad es que los agentes hacen eso para que sus artistas sigan en boga ¿qué artista? ¿la Catherine Zeta-Jones? sí creo que para eso hubiese ido Douglas Michael quiero decir Michael Douglas quería decir Michael no Douglas el cantante que suba Douglas que venga Douglas desde Miami a los Golden Globes ya, pero me entendieron eso era sido épico y sale cantando y todo así como no me pensé ni una de Douglas no podría cantar yo también estaba buscando como el repertorio Douglas, Douglas, Douglas nada oye Rodoferro te dice Susanito se está haciendo un remake en inglés de Gloria Lelio la está llevando ¿el estudiante en práctica tiene algo que decir? de verdad ¿tú creíais que Lamparito Salsa era una canción de Douglas? gracias estudiante practicaba por tu aporte a taconeras el día de hoy vino exclusivamente para hacer ese bullying sí hermoso y aparte que está encerrado y en un locutorio y viene solo a meter la cuchara obvio está muy bien ¿ven ahí? el teamwork sí, claro porque se va a ir de vacaciones y está ahí por reemplazarlo a todos también porfa que haga un día de autopista porfa porfa Diego Ayala hace autopista ¿qué hacen? ¿qué hacen si Diego Ayala hace autopista? ¿qué autopista? un programa ¿todo que manejar? no, ya vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí uno ¿leí los diarios? sí ¿pero solo espectáculo o entero? ya Alicia Martínez sí, que divertía la cara de Hugh plop sí, eso ya lo habíamos hablado ¿viste Hugh Jackman? estaba muy picado porque no ganó su película que la vi ayer y es bellísima mentira ¿en serio? The Great Showman es hermosa el Gran Showman acuérdate que tenís que decir los títulos en chileno el Gran Showman el Gran Showman es muy buena ya, yo ¿por qué tengo metido en la cabeza de que es mala? o sea, Cata ¡ah! me dijo el nombre de los bolonos Amparo esto se fue de madre ¡no! ¿lo qué pasó? me va a salir un chanchito en la risa corte, corte y te pusiste rojo me acaba de decir como su bolola toma agua toma agua respira está todo bien Amparo Nicolás López no te va a decir nada no, Nicolás está en México en España da lo mismo Nicolás ya ¿qué tal? la película es increíble ¿por qué? es un musical de el minuto cero hasta el final y cada canción te la prendes en cinco minutos la cantas es como Los Miserables se te paran los no, estás diez veces mejor que Los Miserables ¿así? no, porque Los Miserables en puras canciones es como aquí tú te como querés pararte el asiento y bailar ¿y eso así ahí tú? trataba de simularlo porque estaba como fui al cine del Parcaroco entonces gente muy gente muy qué así como y aquí el cine ahí tú da el Hoyts porque ahí es como neutro ahí es neutro ahí está la gente no, el Parcaroco están todos así mirando así ¿por qué no fuiste a los dominicos? los trapenses no, porque aquí es muy lejos ¿para quién? ¿y ves la película solo? no, allá no pero la película es muy muy buena te juro es genial pero ganó mejor película mejor canción mejor canción la canción es genial el tema que habla de la gente rara ¿qué vendría haciendo la gente rara? no, por los freaks de circo que salen de la película ah, pero para eso veo American Horror Story ¿qué te voy a llevar el miércoles? me voy a llevar una no, pues Crime Story Crime no, ¿crees que iba a haber la nueva temporada de Horror Story? no, pues Crime Story ah, ya yo vi la primera la de O.J. Simpson eso que es genial pero sí tenés razón que me confundís ya lo reconozco pero ahí oí una de circo del Freak Show el Freak Show estaba pensando ya, pero es que es la misma temática es Ryan Murphy por eso él es muy genial cuando grande te gustaría ser como él pero no gay exacto lo gay, sí ¿viste? estoy esperando que salga un alegato contra él tú decís sí, no, tiene una cara de qué idea usar algún cabrito la cata después de escucharte mira literalmente va a ser exactamente eso está bueno Javier Valdés que nos mandó está genial eso ay, yo ponía esas caras cuando chica ya la María Andrea me pasa con Franco que me dio que me río de su cara siempre es que él tiene una cara muy divertida sí, es divertido es que él es divertido todas sus películas son divertidas una vez excepto sus películas de arte que son una basura ¿me paso a Caca? una vez vi una película dos asientos de él en Canadá en Toronto y tú estás así como es que como que miraba rojo y dices no, no creo que sea ¿y cómo gastaste que era él? ay, porque James Franco y estaba dos asientos más allá ¿y cómo te corriste los asientos? porque estaba con paleta nos estremos a picar así que no pude pero pero la salida yo estuve atrás mío atrás mío estuve en Hathaway haciendo fila para comprar el cine ay, no fue ayer a los Golden Globes el que está enfermita pero se vistió de negro y se sacó una foto con cara enferma sí, esa opción de que están todos vestidos de negro la Leonor Varela también hizo lo mismo sí, están todos de negro para pelear por la igualdad si todas ganan millones nos están alegando yo quiero ganar lo mismo que un hombre me vaya a perdonar ella gana la mitad o la 80% de las mujeres que están ahí yo creo que ganan más que cualquier hombre mentira tú dirís que Meryl Streep nos gana poco ¿quién gana más? ¿quién? ¿entre un hombre Hollywood un Brad Pitt y Meryl Streep? pero espérate que hay una cosa que no se entiende bien los sueldos de Hollywood no están en relación si es hombre o mujer no, si ya, si no estamos hablando solo de Hollywood son todas las industrias ah, bueno separando eso eso es verdad por eso el concepto de Times App y la razón de por qué todos vestían de negro porque se amplió se amplió tienes toda la razón yo estaba cerrando Hollywood sí, ya sal de tu burbuja y vámonos a todas las industrias todas las industrias tienen sueldos dispares sí, dispares, es verdad donde los hombres ganan más las mujeres tienen más desventajas que los hombres ¿cuál fue el país que aprobó Finlandia? sí, Finlandia, ¿no? sí, el primer país que tiene por ley Jorge Luña tú estás escuchando Finlandia fue el primer país donde se hizo ley que las mujeres ganen lo mismo que los hombres Finlandia ¿viste? leo los diarios bien por eso estoy listo para ser autopista autopista es el matinal de esta radio muy bien, lo voy a escuchar ya Rodoferro confundirse con el nombre de la película y con el nombre de la polola no es lo mismo otra de las sorpresas de ayer otra de las sorpresas de ayer fue que no ganó VIP VIP la serie de sitcom de HBO que gana todos los años seguido en todas las categorías no ganó ayer y ganó de Master of None no, ganó Aziz Ansari por Master of None pero la serie que ganó de comedia mira, viene con mis apuntes se llama una que no la he visto se llama Marvelous Maisel por eso yo me quedé con Aziz Azari en mi cabeza el Aziz Ansari que se fue a Italia comerse todo la segunda temporada de Master of None no entendí el chiste ¿cómo no entendiste el chiste? porque habla como italiano ahora es un indio que es gringo que se fue a Italia a hacer una serie porque sí ¿viste? sí, no, si tú sabes mucho si por eso tú vienes no digo que sí es que la negra siempre se llama y ayer ganó en casi toda la categoría de comedia de actriz actriz de rapar ¿dónde se puede ver eso? te juro yo nunca paso por mi radar esa serie no sé dónde la dan no sé de qué canal es pero espérate espérate dime el nombre Marvelous Marvelous Maisel M-A-I-S-E-L Mrs Maisel Mrs Mrs ya sigue te seguimos escuchando y fue la gran sorpresa de la noche porque ganó todas las categorías de comedia lo cual fue shock porque siempre gana VIP o gana Silicon Valley o gana una serie de HBO lo cual hace que HBO esté perdiendo carrera en esa área es de Amazon es de Amazon por eso ya Amazon está en Chile la pueden contratar y no pasa nada y tiene muy buenas temporadas de Men on the High Caster todos tienen que ver esa serie mira ¿la viste? no que es de este mundo paralelo donde los nazis ganan la segunda guerra mundial y que hubiera pasado de ahí hacia adelante no, no la he visto oye, ya anotemos ya anotemos todo lo que tenemos que ver y otra de las grandes sorpresas de la noche ¿sorpresas? sí se puede decir fue la mejor película de comedia que la va a meter a los Oscars Lady Bird Lady Bird ya, sí yo tampoco tenía idea y ganó la niñita o sea que ya no es niñita la Sor se llama Sorry Ronan no se salió acá Sorry Ronan es como borracho es como Sorry nuestro alumno en práctica lo diría bastante bien Sorry Ronan que debutó en la película de Peter Jackson The Lovely Bones sí sí y de ahí en adelante se disparó y esta es la película casi autográfica de la directora Greta Greenwood que se llama Lady Bird y está generando mucho ruido aparte en esa película está el actor niño o revelación que se llama Matthew bla 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 que es el que sale en Call Me By Your Name que es esta película media homosexual italiana que está dejando mucho ruido media homosexual bueno, entera homosexual y que está generando mucho ruido y que ayer también no ganó ninguna categoría y todos pensaban que iba a ganar mejor categoría mejor actor de reparto con el actor te dije que trajera tus apuntes no, si los traje pero como no ganó ah, o sea tú ibas a hablar solo de los ganadores solo importa los que ganan no no, no, no Armie Hammond el actor ¿viste? ahí me acordé dos personas que iba a ganar él y no ganó y no ganó y no ganó entonces está perdiendo fuerza para los Oscars Call Me By Your Name esas son las películas que hay que ver ahora como Three Billboards Lady Bird Call Me By Your Name de Chamber of Water y ¿cuál otra está metida? Missouri perfecto esas son las que hay que ver ahora para estar preparadas para la temporada de premios antes de los Oscars sí ah, y The Darkest Hours que es la de Winston Churchill vamos a hacer una cosa vamos a ir a una canción ya para que descansen de nuestras voces y la tarea va a ser encontrar las fechas de estreno en Chile ok ¿te parece? ¿que hagamos eso? ya en la web www.yoseta.cl todo lo que tú quieres escuchar y comentar tu mix informativo está aquí tu programa de conversación de lunes a viernes desde la una y media de la tarde junto a Amparo Hernández y sus panelistas e invitados los temas que te interesan de actualidad cine música gastronomía innovación y mucho más en Taconeras de Yoseta ¿cómo están todos? bienvenidos a Taconeras lunes nuevamente yo estoy cansada de los que nos están escuchando y viendo en este minuto en www.yoseta.cl algunos yo sé que la Claudia por ahí vio los Globos de Oro porque me comentó que estaba viendo los Globos de Oro para después comentar aquí en Taconeras terminaron tarde tipo una y media más o menos uno y cuarto se dio el último premio de mejor película así que tengo sueño no tengo caña tengo sueño caña laboral caña laboral claro así sí y esa voz que escuchan ahí es porque por petición de todos ustedes este 2018 nadie le quita su espacio a Lenka Carvallo ¿cómo estáis Lenka? seremos compañera aquí todos los lunes firme junto al pueblo aunque sea vacaciones aprovechenlo hoy día porque ya se va sí lo único que no traje es la bolita cristal para contarles quiénes van a ser en el nuevo gabinete de Piñera pero vamos a hablar de otra teleserie tanto más buena como pero ahí mencionaste a Piñera dijo que después de la visita del Papa va a anunciar su gabinete así que igual le dejamos a la Lenka tranquila sus vacaciones no nos la vamos a molestar ¿a dónde te vais? me voy a Pucón qué rico igual la podríamos molestar y ahí que desde la playa desde perdón ahí tiradita rico en no sé en qué parte de Pucón te vais o vais a estar por ahí escalando Pucón alto o Pucón bajo claro en qué parte de Pucón vais a estar y ahí leyendo los diarios y tú nos haces un despacho de lo que está sucediendo claro con mi copa de aperol pertinentemente auspiciando claro el despacho en directo no pero pero bueno sí hoy día tenemos otra teleserie porque la Lenka viene cuando hay teleserie y de las buenas 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 y pucha que nos han tocado teleseries buenas esta está en pleno desarrollo aquí nos dicen como dónde mandamos coronas de flores que en paz descanse y comentarios así ya nos están empezando a llegar ya estamos de regreso en Toconeros y le hice la tarea para variar a Susanito no me hiciste la tarea sí te dije que viniera y con las fechas de estreno de las películas que están nominadas o ganaron pero solo importa la del monstruo ya ¿cuándo se estrena? ya la de James Franco de Disartist Artists se estrena el 11 de enero o sea muy pronto o sea el jueves o sea el jueves la obra más oscura la obra más oscura que se llama The Darkest Hours la de Gary Oldman que ayer ganó mejor actor sí genial muy buena película que ya la vi piratiada obviamente perdón ¿ya en cines? en cines el 18 de enero ya la de dos semanas más dos semanas más después viene tres anuncios por un crimen que es The Three Billboards esta que ganó ayer mejor actriz mejor película de drama mejor guión mejor actor secundario por ahí por ahí está él no sé si me acuerdo el nombre Rock Sam Rockward muy bien él es muy bueno me encanta ¿ya esa se estrena? esa se estrena el 18 de enero junto con La Sobra Más Oscura ya después viene La Apuesta Maestra escrita y dirigida por amo señor de todo Aaron Sorkins guionista de Wes Wynn de Moneyball de Red Social que ganó el Oscar por esa película el 25 de enero esa película ha fracasado en todo se esperaba que fuera nominada ayer estaba con cara larga sí es que todo el mundo está esperando que esa película reventara los premios y no ganó en ningún lado nada entonces todos dicen que por favor Aaron Sorkins se vuelve a escribir y que no la dirija ni una película más oh qué pena después viene la puesta al agua la forma al agua el primero de febrero ¿esa es la que tú llorás? yo quiero llorar o sea todos van a llorar ¿cuándo vas a ir a llorar entonces? el primero de febrero el primero de febrero después vienen los archivos del pentágono ¿cuál es esa? no tengo idea ¿y a qué lo leí entonces? ah después porque leí la lista después igual un bateo así como que la leí igual yo ya aprendí esa lección ahí en esta radio porque me pongo a leer todos los comentarios y ahí hay que filtrar ¿viste? estoy en proceso de aprendizaje viene la película sensación de la época de premios que no estuvo nominada ayer o muy poco The Florida Project que es esta película hermosa de este director que su primera película la grabó en iPhone y fue la sensación de Sanders hace como 3 años atrás y ahora grabó una nueva película con William Dafoe protagonista que es el dueño de un hotel donde hay unos niños que juegan todo el día en ese hotel y él se cariña mucho con ellos The Florida Project se estrena el 8 de febrero hay que verla porque va a estar en los Oscars sí o sí va a estar nominada en una categoría luego viene la súper homosexual película Call Me By Your Name el 15 de febrero con Armie Hammer y este niño nuevo que es la Timothy no sé cuánto que hay que verla sí o sí porque también va a estar nominada te apuesto a que ahí ganan algo sí no, no, no el niño creo que no sé si va a ganar alguna categoría pero por lo menos va a estar presente Armie Hammer en actor secundario una mujer fantástica está en no sé en alguna aplicación en Netflix en On Demand es que como están en época de premios es difícil que estén en esas plataformas porque hay que pensar que hay ventanas de exhibición y como están en premios no se puede estar en otra ventana que no sea eso que están en festivales creo no me acuerdo creo que la están dando todavía en algunos cines en el cine de Arta Lameda creo que lo están dando en Normandie hay que buscar el horario El hilo fantasma que tampoco sé cuál es y da lo mismo el 22 de febrero Lady Bird esta película que está causando sensación el primero de marzo trágicamente después de los Oscars no mentira los Oscars son el 4 de marzo ah, entonces uno la puede ver antes de los Oscars justo antes de los Oscars junto a los Oscars uno la puede ver y está al día y todo el dinero del mundo el 15 de marzo ¿cuál es todo el dinero del mundo? esa es la de Riley Scott que que reemplazaron a Kevin Spacey ah sí, tenemos que verla Christopher Plummer este viejazo que es genial y esa película que trajo mucha controversia en Estados Unidos le fue muy mal y también va a estar posiblemente nominada a los Oscars en varias categorías técnicas Javier Valdés pregunta ¿cómo se llama la serie de la segunda guerra mundial de Amazon? The Men in the High Castle esa no la he visto es genial ¿te escribió la cata? no, no y la negra no la cuento ¿viste? ¿viste? la negra no es todo yo sé que es mucho pedir pero esa listita ¿podrían tuitearla en algún momento? pregunta Rodoferro ¿la serie es cuál? ah, la lista de los estrenos la que viene de estrenos o la lista de series que queda mira, yo te voy a mandar solo la listita no, le voy a sacar un pantallazo porque es más fácil de los estrenos que vienen ¿te parece? me parece estupendoso Rodoferro ya, ¿qué más? ¿de las sorpresas de ayer algo más? bueno Ian McGregor ganó a mejor actor de serie limitada por Fargo serie limitada sí, es que los Golden Globes tienen una cantidad de categorías bueno, esa categoría también está en los semis así que no es culpa de los Golden Globes lo bueno de los Golden Globes es que premio lo mejor de la tele y lo mejor del cine es la mezcla de los semis con los Oscars entonces es un buen preámbulo ayer están todos los niños de Stranger Things que juraron que iban a ganar algo de Gang pero es que ¿por qué va a ganar Stranger Things? es entretenida pero no da para ganar no da para ganar y la gente ponía en Twitter mira yo no tengo Twitter pero me metía en TNT y la gente ponía como ¿qué? ¿qué Stranger Things ganó? oye, pero ¿sabéis qué? hay algo que me llamó también mucho la atención esto de que la Millie Brown Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown ¿qué habla español? llegue sola llegue sola no me gusta porque se separó de su pandilla la mesa está con la pandilla sí, pero llegó sola y después primero llegó toda la pandilla agentes malditos agentes que convierten en adultos sí, sola y la separan de su grupo no me gustó eso agentes todo es culpa de los agentes y las fotos que subía los videos de adulta con cara ¿cuántos años tiene? ¿de qué me están hablando? no me gustó no, señor manager si usted me está escuchando está haciendo muy mal trabajo con ella es que la están transformando quieren que crezca tienen que transformarle en una actriz más grande para que venda más lamentablemente querías decir algo Max ah, bueno otra sorpresa que a mí me encanta y tiene que gustar es que Coco ganó mejor película animada pero si era obvio que iba a ganar recuérdame ganó ah, pero espérate hablamos de que Fargo tercera temporada ganó con Ian McGregor que fue una sorpresa ya no ha terminado de Fargo ni la 1 no, sí no, no ha terminado la 1 tú creces que Fargo es una de las mejores series así all time es genial pero ha sido un nivel de escritura de Noah Hawley que el guionista y creador es abrumador y la segunda temporada es patas para arriba yo sé yo sé y la negra te lo ha dicho pero qué quieres que hagas está en Netflix la pusieron en Netflix sí, pero ya también tengo HBO pero qué estás haciendo viendo Outlander ay, es que no puedo dejar la app de Fox no puedo, no puedo, no puedo ya estoy pegada viendo Outlander y ya estoy en la tercera temporada y estaba nominada ella y no ganó no ganó pero bueno se lo perdió a Outlander va a pasar sin pena ni gloria en la historia del cine y la televisión pero a Fargo no a ver la María Andrea le pasó lo mismo que me pasó a mí con la Millie Bobby Brown que está muy sexualizada me pasó lo mismo la foto no apareció con ellas en ninguna me da la impresión que la quieren colocar dos escalafones arriba de sus compañeros hace rato que está hace rato que está arriba sí, obviamente porque los demás niños a pesar del Wolfkin o sea, a la Comic Con ¿con quién vino? sola listo es que yo creo que era muy caro traerlo a todos para la Comic Con no, si el resto de los niños da lo mismo hubiera traído al del otro cabrón al túteles al cindiente no sé de ahí los que tienen futuro es que uno ya agarró carrera solo también que el que sale en IT el niño no, el que se pierde el flaco alto no, pues el que se pierde el que se enamora de de Eleven sí, pero el otro también también tenía carrera independiente el otro el que se pierde no, túteles habla solo túteles túteles no canta que eres malo que eres mala tú no canta porque no tiene dientes no sé Cosmo te hace una pregunta que si ya viste puedes leerlo ¿cuál? Taconera Susanito ya viste la serie de Toys es la mejor serie pero termina leerla Taconera Susanito ya viste la serie de Toys That Made Us buena serie es increíble cualquier persona nerd y ñoña que tiene juguetes y no quiere madurar esa es su serie cuenta la historia de la creación y lo que hay detrás de cada juguete popular de la historia como Toy Story sí pero cuenta el detrás de cámara los engaños los contratos mal hechos quiénes son los creadores de Barbie un capítulo de los juguetes de Star Wars otro capítulo G.I. Joe otro capítulo y He-Man pedazo y la segunda temporada amigo ¿cómo se llama? Cosmo Cosmo viene Transformers así que prepárate ¿y eso dónde está? en Netflix en una serie documental muy cortita que hizo Netflix para los nerds y es genial genial yo me la devoré en dos patas pero nosotros no somos referentes de ver cosas sí, no, no, no Taconera no es el referente Fat Driver me encuentro todas las razones muy buena Outlander ¿cierto? ¿viste? la pueden ver hombres y mujeres se va a perder la historia ¿sabéis por qué? tiene mucho sexo mucho sí a los que les gusta Vikings sí ahora soy un fan ¿viste? pueden enganchar perfectamente con Outlander ¿pero ahí es más bacán que Ragnar? Jamie 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 la lleva ah pero es así un bruto así macho sí, es un bruto es un bruto pero es que no puedo contar nada pero es un bruto pero es un bruto y le hace la pelea a Ragnar segundo sí un poquito un poquito pero un poquito ¿tú viste Sounds of Anarchy? no oh Sounds of Anarchy es una serie pero mira hasta allá se escuchan los oh Sounds of Anarchy una de las mejores series de todos los tiempos y ahí sí que tiene un macho macho Jack Stellar agarré a su motocicleta Sanito Ayúdame ¿dónde encuentro un macho macho? mira aconseja por aquí la esconden no hay que hay que bajar un poco ¿dónde voy? ¿a qué comuna entonces? mira no sé si es que hay comuna pero te voy a hacerte un carpintero o un cagacosa con las manos un artista sí no, no artista no porque artista no va para otro lado no, no, no carpintero cualquier uno que haga algo con las manos de madera ese es tu hombre era Toothless el que cantaba ¿viste? era Toothless Dusty Toothless para la gente por si acaso es sin dientes bien está ahí rápido ahora tú me traduces a mí yo te traduzco a ti buena serie el de Star Wars y He-Man fueron mis favoritos dice Elizabeth me gané a Cosmo y a Elizabeth ahora nadie me odia ¿no quiere el que más? ¿hoy día se han portado bien? no, siempre uno que me odia es ¿Alex? no, no es Alex no, uno que tiene un nombre raro Fat Driver Fat Driver pero Fat Driver te está diciendo pero por eso él siempre está ahí al ojo a él le gusta Outlander igual que a mí sí, no, pero de seguro le gusta la chica del cable también ¿por qué pelea ahí? bueno, la María Andrea dice desde la segunda temporada que existió esa diferencia al principio eran todos niños felices por el éxito Susanito vio hoy vio The End of the Fucking World The End of the Fucking World se llama la película es una película mira, viste, no sé leer The End of the Fucking World es una película que se estrenó hace como dos días o tres días creo y es una película de un team drama donde una niña muy depresiva Netflix muy depresiva gente dejen de ver Netflix vayan al cine y vayan a ver El Gran Showman con Hugh Jackman van a bailar van a pasarlo bien hermosa está filmada como los dioses Hugh Jackman increíble salgan de las casas no, déjame Fat Driver eso es verdad Sounds of Anarchy es la fucking cumbia dice Fat Driver fucking cumbia Sounds of Anarchy tenéis que verla ahí vas a encontrar un macho de verdad tú vas a decir quiero que un guán llegue en moto acá afuera de la radio me secuestre y me lleve por la carretera quién sabe a dónde ya la voy a empezar en HBO está en FX está en Fox está en Fox está en Fox porque la sacaron los derechos de Netflix entonces paso para allá ah ya la voy a ver la va a ver la Claudia Alvarado que Susanito no se meta con los fans de Outlander que somos varios ah ya ¿cuándo estás por Alequian? ¿va a la tercera? sí y parece que no silencio Rodoferro Susanito en Netflix hay una serie de los creadores de Misfits que se llama Goodbye Fucking World rápida, entretenida y capítulos de 20 minutos aprox me gustó te recomiendo ¿la viste? no algo que decir gracias Rodoferro gracias Rodoferro por tu recomendación la veré el día en la noche ¿viste que rápido? ¿lo anotaste? la tengo en la lista ya para ver o sea a mí nada se me pasa que la veo o no la vea depende del orden del día ay Susanito que vamos a hacer contigo buena serie eso ya lo leí ayer vi Your Name con mi polona también la película japonesa y la odio dijo ¿por qué todo el hombre se pone a llorar con esta película? porque yo no sé qué pasa contigo María Andrés dice mal pues Susanito es serie no película perdón era la serie Susanito debería regalar entradas para el cine eso no se hace lo de regalar entradas para el cine eso es como un mito es un mito vaya al cine nomás agarra a una pareja amigo pinche lo que sea dígale vamos al cine eso todavía existe todavía existe ese romanticismo de salir de ir a una cita y que te inviten al cine no hay nada más lindo que eso yo no encuentro porque no podía hablar en dos horas pero ¿para qué quería hablar? dura más la relación si no habla let's rock dice pero no me quedó claro outlander es buena porque hay machos machos y hay mucho sexo por eso le gusta el paro bueno ella dijo porque le gustaba no hay más que hablar de eso hoy en Argentina tiene que ver con Netflix y más que nada le van a empezar a aplicar IVA a Netflix ¿en serio? a subir un 21% los abonos desde marzo es que Argentina le pone IVA a todo estamos mal en Argentina sí pero Argentina va a tener su propia serie original que es de moda ¿cuál? se llama Hilda Hilda ¿en serio? sí bueno una chilena Natalia Valdebenito es una de las stand-uperas más vistas de Netflix ¿más vista? ¿sí? ¿en serio? es que lo leí en ah oye ayer ¿se cura con el dato? porque de que está está pero que es la más vista hay una mexicana que tiene sí la de Mea Culpa la que a ti te cargó sí yo no sé si es la más vista es divertida a mí por lo que la ama ama verla tres veces ya sé oye ya sé lo que quiero decir oye es fue elegida como la mejor de stand-up no sé por qué revista súper especializada eso es de mujeres seca 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 ojalá vengan más temporadas de ellas sí es súper feminista súper grosa en chileno y es súper global se entiende bastante bien de otros países no es tan vulgar oye ganó Handmaid's Tale también Handmaid's Tale Big Little Lies que tú estás muy contenta y feliz que era obvio que iba a ganar porque como estábamos con todo esto el time up y toda esta campaña y toda esta iniciativa de las mujeres empoderadas el acoso el abuso que es el discurso que se mandó Nicole Kidman ayer y Elizabeth Moss y Elizabeth Moss exactamente fue muy lindo lo que dijo ¿qué dijo? dijo las palabras del libro de la creadora ¿qué son? viva las mujeres malo el abuso ¿por qué no traes computador para que viva voy a traer las palabras que dijo Elizabeth Moss yo solo digo que fueron lindas y hablaban sobre el pro mujer Taconeras dice Fat Driver para mí el orden de las mejores series es así número uno las mejores series como de la historia Game of Thrones número 2 Breaking Bad número 3 Sopranos número 4 Sons of Anarchy y número 5 Vikings es la lista personal de Fat Driver le encuentro razón en 3 pero Vikings no está ni para 10 de las mejores en la historia es genial la amo me gusta y todo pero no da para yo sumaría Peaky Blinders Fat Driver pero es que la gente no ha visto las buenas series antiguas Wires The Oz esas son series de culto son geniales y mantienen hasta el día Breaking Bad debería estar primera para mí Cototo llegó Cototo bienvenido Cototo buenas tardes Susanito buenas tardes Cototo recién llegando Valdebenito es la más vista Netflix porque no hay otra de Chile ahí está Fabricio Copán sí no hay hoy rankeada como una de las mejores sí te creo sí debe ser genial con esto los mato dice Roboferro Apple quiere comprar Netflix por 250.000 palos verdes ya pero no va a pasar eso ¿por qué no? es un rumor pero Apple con mucho respeto puede comprar una marca de Audifon que se llama Beats que costó como 4 billones de dólares y eso sería todo su gran adquisición y que murieron y que murieron más decía fue una mala compra nunca más eso el dato nunca más pasó nada con la marca o sea no nunca más pasó nada con la marca antes eran muy conocidas sí pues eran muy conocidas la querían usar los futbolistas que está bien ¿cachai? porque es medio ordinaria la marca y la creó un rapero o sea objetivamente no es tan buena como lo bonito que es ¿cachai? era más diseño que calidad audio no es muy buena pero pero desapareció ya no está y el rumor es muy falso Netflix está siendo una de las potencias del mundo ¿por qué razón va a querer venderse? este año generó en ganancia 11 billones de dólares más que 4 estudios de Hollywood ¿pa' qué? ¿pa' qué? Disney hizo 8 y lo más cercano Javier Valdés dice lo que piensa Susanito cuando invita a la cata al cine me gustas cuando callas porque estás como ausente yo voy a seguir un meme lo que va a mandar Pauli dice recién me pude conectar internet pega pésimo pero no dice pésimo pega como en los lindis que lindas las palabras que usa la gente en tacón oye otra de las sorpresas te quedan 2 minutos en verdad yo no sé si hay que alcanzar bueno Asi Sansari ganó mejor actor de serie y comedia lo dijimos muy bien Lara Dawn por Lake Little sí Big Little Lies ella es genial porque sale en Star Wars están todas ahora va a estar en la nueva Jurassic World va a estar en todas la amo genial mejor música ganó Alex Duplass por la memoria del agua por la forma del agua la memoria del agua la memoria del agua claro mezclaste una de Matías Vise con ah la gran perdedora de la noche se me olvidó por el cagüín fue la Aitoya ¿cuál es esa? la de la Margot Robbie y ella hacía la de la niña de skate estaba con así una pena que la apuntaban porque ganó la que hacía madre de ella pero no ganó ella y ella es la productora de la película y fue con la fue hasta con la igualita fue con la verdadera Toya a los premios y perdió todo 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 mejor director mejor actriz todo ganó solo la madre que lo hace genial vi dos segundos del tráiler y lo hace muy bien fui del tráiler los tráiler engañan ya lo sé pero si todo engaña bueno algo más que se te quede de los Golden Globes a ver qué cosa importante porque si no tenemos bueno la mejor pelota extranjera que no ganó Daniela Vega fue In The Fate alemana protagonizada por Diane Kruger que se veía mina y está pololeando con Daryl de Walking Dead y se dieron un besito ¿en serio? sí se dieron un besito ajá no que estaba ahí tan atento no pero espera la copucha esa no están pololeando están pololeando Daryl con la con ella con la Diane Kruger seca por eso aprendió a andar en moto ya tenemos que irnos vamos a despedirnos con Cosmo Cramer que dice y sigo diciendo soy team negra cesante más que team Susanito solo tenemos algo en común ¿cuáles? no me ha dicho en mi lista favorita de series está X-Files que volvió sí genial Band of Brothers Spartaco y Game of Thrones dice Cosmo Cramer y Cototo dije otra Susanito otra en esa categoría no cabe copano que también fue poco original fue hacer a Buenos Aires lo que hizo Jorge Aliza en el Festival de Viña reírse de su propio país con Paradeleite de los Trasandinos tan tan amén Max está haciendo ruido ya bostezó como siete veces especial de David Bowie día a las diez de la noche oh buenísimo que está de cumpleaños está de cumple pero si murió podría haber estado sí murió el duque murió el duque el 2016 y su hijo es director de cine sí Duncan Jones algo bueno que hizo la basura de película que se llama World of War pero hizo una muy buena que se llama Moon con Sam Rockwell bueno entonces especial hoy día de David Bowie ¿cuál? como actor Bowie ¿qué tal era? le vi una película la de Nolan ¿y? y me gustó gracias lo hace bien es que tiene esa cosa seria que uno le compra el camaleón es un camaleón es un camaleón muchas gracias a todos y vayan a ver por favor el gran showman pensé que iba a decir Coco no Coco no ya pasó Coco ya pasó Coco ya pasó el gran showman y la forma del agua de Shape of Water ya gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos nos vemos mañana Taconeros chao 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 Gracias por ver el video.